La ciudad de Arriba va, ahí está, la ciudad de Arriba va, ahí está, la ciudad de Arriba va. Esto es específicamente porque el gobierno de Rajoy, mientras rescata a los bancos, irá a cantidades de dinero exigentes a la banca, están destrozando las vidas de los ciudadanos, recortando salarios, recortando aportaciones sociales, recortando definitiva derechos básicos. Tienen que estar de protagonistas de esta respuesta. Nosotros, los tipos de interés, en la demanda esta, ya se pedirían intereses y todo, pero eso para los dos. No, para uno de los dos. La fotocopia de Cosratis, pasaste la fotocopia. Ahora, ahora, los pedimos también. He hablado con las... El peligro del rescate es que quieran seguir en esta escalada multiplicándola y haciéndoles pagar la crisis a los consumidores y usuarios del sistema financiero. Y esto sería intolerable, que después de causar la crisis, quisieran que la pagara el consumidor, que ya la ha pagado en una parte importante. Hay, de alguna forma, un mantenimiento deliberado de la crisis. Nunca se llegará a destruir el euro, nunca se llegará a desmembrar la Unión Europea, porque esto está en el interés de todos los países, en primer lugar en el propio interés de Alemania, pero estarán siempre amenazando con el precipicio para que sigan aplicando medidas de austeridad, que llevarán a una devaluación interna, es decir, a una disminución de las prestaciones sociales en todos los sentidos. Y esto es lo que está buscando la mayoría conservadora europea. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de gobernador del alto de España con redactar al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Señor, muchas gracias.